Bienvenidos a Noticias Caracol Digital, conmoción. Siguen las reacciones de rechazo por lo que se considera es la peor masacre ocurrida en los Estados Unidos. Este domingo en una discoteca gay de la ciudad de Orlando, en la Florida, un hombre armado con un rifle de asalto para disparar indiscriminadamente contra los asistentes abrió fuego a sangre fía y mató a 50 personas, además dejó a otras 53 enemigas. Tras levantarse el paro agrario y la protesta indígena, ahora los diálogos con el gobierno nacional se van a trasladar a Bogotá. El viernes próximo 17 de junio en el Ministerio del Interior se instalará una mesa temática para efectuar el seguimiento a los acuerdos logrados. Semana crucial para el Congreso de la República que termina esta semana la presente legislatura. Varios temas de importancia como la aprobación del nuevo Código de Policía y la ley que busca evitar una excarcelación masiva de presos serán debatidos en medio de continuas denuncias sobre ausentismo. Continúa la polémica y el rechazo de la prensa por la orden de arresto contra el director del diario El Heraldo de Barranquilla por el desacato parcial de una tutela. El Tribunal Superior de Justicia será el que decida, en última instancia, la suerte del director del diario Marco Suárez. Es aquí Noticias Caracol de Digital. Que tengan una feliz mañana.